Buenas tardes. Bienvenidos a nuestra Escuela Virtual de Numismática de UNAM, la Unión Americana de Numismática. Estamos empezando las clases del año 2021 y a los que se interesan en este tema de numismática, por favor, estén con nosotros siempre porque tenemos cosas muy interesantes, importantes de todos los lados de Latinoamérica. Hoy voy a presentarles a alguien que es muy especial en la numismática y nos habla directamente de Costa Rica. Buenas tardes. Hay por lo menos algunos países y yo creo que en Brasil nosotros estamos muy curiosos para saber qué es esto. Oscar, bienvenido. Gracias. Es un honor tenerlo acá, de verdad, y me gustaría mucho que primero se presentase. O sea, ¿quién es Oscar de la Cruz en la numismática? ¿Qué estudia don Oscar? Por favor. Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación. Yo soy miembro de UNAM hace ya su rato. Yo inicié la numismática, no sé, estaba en la escuela. Debo tener 50 años de coleccionar monedas. Y toda la vida he coleccionado monedas, toda la vida. Pero las macuquinas me llamaron la atención después del año 2000. Cuando en un momento estaba Hudson discutiendo con Luther King en un congreso en Costa Rica y me di cuenta que eso no conocía nada, pero nada. Ni los reyes de España, ni las formas de las monedas, etc. Y entonces ahí empecé a buscar información. Ha sido un camino largo porque no abunda la bibliografía. Es difícil conseguir libros. Pero bueno, al paso de los años he logrado hacer una biblioteca y adquirir conocimiento, que es lo que pretendo compartir con ustedes hoy. Entonces, por favor, toma tu tiempo. Bienvenido y bienvenido a los alumnos. Estamos con algunas docenas de inscritos para el año de 2021. Bueno, por favor. Gracias. Acá sí estamos. Ok. Bueno, esta es la presentación. Es una presentación que trata de abarcar. Oscar, la presentación salió de la pantalla. Está escuchando y se está viendo una macuquina de corazón en la pantalla. Oscar, su presentación no está en la pantalla. Salió. Ok. David, salió. Tiene que ponerla otra vez. No. En cuanto a esto, estamos con un problemita técnico. Ya sabemos que don Oscar tiene muchas cosas interesantes porque estos 20 años de estudios de las macuquinas son muy importantes para nosotros porque ¿qué son las macuquinas? Algunos de ustedes que ya están escuchando a nosotros saben lo que son las macuquinas, pero mucha gente tiene muchas cosas para preguntar. Tenemos saludos desde Ecuador, desde la sociedad numismática brasileña con nuestro presidente Gilberto Fernando Tenor y otros brasileños que están ahí a escuchar. De La Plata, Argentina, Roxana Fernández. Estoy en pantalla. Estamos listos. Ahora está en pantalla. Siga. Y ya está la presentación. Ok. Bueno, buenas tardes. Gracias por estar en esta charla. Esta charla es de identificación de macuquinas. Es una pasión. Lo importante de las macuquinas son los detalles. Hay que tener mucho cuidado con detalles. Detalles pequeños. Hay que tomar en cuenta que cualquier cosa que tenga la moneda nos puede indicar dónde fue acuñada, en qué año, en qué seca, qué rey había en España en ese momento, quién fue el ensayador. Entonces hay que tener una gran observación constante. Una macuquina es un pedazo de metal sin forma ni espesor específico con un sello. Y es de plata con un peso específico que lo vamos a ver más adelante. Hay libros especializados en macuquinas. Por ejemplo, esta filmina, esta es de un libro sobre Venezuela, donde se han dibujado los diferentes castillos y leones para que una persona pueda clasificar una moneda al ver estos dibujos. Pero hay también para otras secas. Entonces, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo que nosotros vamos a buscar en las macuquinas? Su peso, el monarca, la fecha, la sigla del ensayador, la sigla de la seca, la cruz, el escudo de armas, las columnas de Hércules. Todos estos detalles hacen poder identificar una macuquina. Es claro que la combinación de ellos nos va a llevar a un determinado lugar y a una determinada fecha. Nosotros vamos a ir tocando paso a paso los diferentes puntos para poder ubicar las macuquinas. El peso de las macuquinas. El peso de las macuquinas ayuda a su catalogación. Normalmente no tiene un peso exacto, pero las monedas de 8 reales pesaban 27.44 gramos antes de 1728. Estas monedas se pueden identificar por el peso. Ellas siempre la de 8 reales tiene 27 o más gramos. No el peso necesariamente es tan exacto. Muchas veces salían de la casa de moneda con menos peso, pero sí nos da una idea bastante cercana. Si uno toma una moneda, la pesa y pesa 26 y medio, ya uno sabe que es de 8 reales. La mitad son 4 reales. La mitad de la de 4 reales en su peso es la de 2 reales. La mitad de la de 2 reales es la de 1 y la mitad de esta es la de medio real. Esa es una forma de saber si la moneda es de 2, de 4, de 1. Para su peso nos va a decir si no tiene ninguna otra identificación. No siempre es el tamaño el que nos lo indica, ya que en muchos casos la moneda es pequeña pero es gruesa. Esa pesa más. A veces es delgada. Por ejemplo, las primeras de Carlos Juana eran monedas más delgadas, más grandes. ¿Ok? Nosotros, para ir identificando las monedas, ¿cómo eran los números que ellos utilizaban? ¿Cuáles eran los números colocados en algunas de las monedas macuquinas? Esta pieza que tenemos aquí es una pieza de Potosí, ensayador L, es de 8 reales. Uno se da cuenta del tipo de moneda, perdón, de si es de 2, de 4, de 1 real, por los símbolos. Yo lo que he llegado es que esta, bueno, una sola rayita es 1 real, estos dos piquitos son 2 reales. Aquí hay 3, 1, 2, 3. Aquí es como decir un 8 en números romanos. Más o menos es la idea. Siempre vamos a encontrar. Lo que pasa es que no siempre está visible porque las monedas son desgastadas, porque las monedas a través de los siglos las fueron cercenando, quitándole pedazos comerciantes o, bueno, personas que al hacer esto en muchas monedas recogían una cantidad de plata y eso valía. La fecha. Felipe II, el 2 de julio de 1588, ordenó poner en la fecha las monedas. Potosí, la primera moneda con fecha es de 1617. De 1617 a 1652, la fecha se encuentra al final de la leyenda. La leyenda está en la circunferencia exterior, en la moneda, y en la mayoría de los casos no se puede leer. O sea, ya no existe o nunca existió o la parte que decía la fecha no estaba. Entonces, al haber una moneda, al tener la fecha en esa posición, son muy raras las monedas que fueron aculladas entre 1617 y 1652, que se les puede ver la fecha. Sin embargo, en algunos casos se logra y está al final de la leyenda. Las monedas macuquinas no tienen anverso y reverso. O sea, sí lo tienen, pero es diferente a lo que estamos acostumbrados, ya que el anverso es donde empieza la leyenda y el reverso es donde termina. La leyenda empieza en una cara de la moneda y se lee cómo se mueven las agujas del reloj y termina en la otra cara. Al final de la leyenda era donde se ponía la fecha, que en muchos casos no se puede ver. En un libro que sacó Glenn Murray en un congreso en Potosí, él habla que la moneda de América más antigua con fecha es acuñada en México en el año de 1600. De las secas de Potosí y México en el siglo XVI y principios del XVII, no se le colocaba el año en las monedas. En las secas de Potosí, a partir de 1652, se mandó a colocar la fecha en tres lugares. En 1650, o más o menos un poco antes, hay una estafa en Potosí. Antes de esto, se utilizaba el escudo de España en las monedas, pero por estas monedas se desacreditaron y cambiaron los emblemas que tenían las monedas. Una vez que los cambian, entonces le ponen en tres lugares la fecha. Esto para evitar que la fecha se borre, porque tanto la sigla del ensayador como la fecha y la marca La Seca, se sabía quién era el responsable de que esta pieza tuviera la cantidad de plata y la calidad que debía llegar para tener el valor ya fuera de cuatro reales, de ocho reales, etc. En el siglo XVII, las monedas entre las columnas de Hércules se les ponían solo dos números. Si era de 1680, solo decía 80. Y una vez que pasamos al siglo XVIII, se ponían tres números. Entonces, si eran del reinado Felipe V, y era una moneda de 1705, decía 715, 5 entre las dos columnas. Esta es una moneda, bueno, es una moneda fabulosa que prácticamente no requiere llevar este curso para saber dónde fue hecho. Pues esta es de, se ven todas las características, se ve que fue hecha en Potosí. Aquí donde se ve la punta del mago, la flechita del mago moviéndose, dice Potosí. Aquí se ve claramente el año. Aquí podemos ver que el año está en tres lugares. Entre las columnas de Hércules, sobre las olas del mar, dice 57. Al final de la leyenda, en la circunferencia, dice 1657. Y en la parte inferior de la cruz, dice 657. Pues esta, si con el tiempo se iba borrando alguna de las marcas, lo más probable es que alguna sobrevivía. No en todos los casos, yo he visto bastantes que no se sabe la fecha, pero al saber quién fue el ensayador, también sabemos de alguna época en que él estuvo de qué año a qué año, y de ahí podría uno saber más o menos el año. Esta es una moneda de Potosí de 1666. La fecha está entre las dos columnas, en el cuadrante 8, dice 66. Y a la derecha, en la parte inferior de la cruz, dice 666. Esta moneda, posiblemente, si se hubiera visto toda la circunferencia, veríamos tres fechas en lugar de dos. Esta también es de Potosí, de 8 reales, de 1739. Acá, al mano izquierda, como hay, voy a retroceder, acá, entre las dos columnas, vemos dos números, y aquí, en esta otra pieza, de 8 reales de Potosí, de 1739, vemos tres números. Ok, el ensayador. En la pragmática de Medina del Campo, se regulan las funciones del ensayador. Esta pragmática se hace el 13 de junio de 1498. Y aquí se regulan las casas de monedas. Antes de esto, había mucho desorden en España. Se regula la cantidad de metal, lo que va a pesar la moneda, los símbolos que debe llevar, quién es el ensayador, quién es la casa de moneda, en qué año. Todo se regula en la pragmática de Medina del Campo. Las lechas del ensayador nos dicen quién es el responsable. Ante los españoles, el responsable de las monedas, que apuñaba las monedas, era la persona que tenía la obligación de que la moneda tuviera la cantidad de plata y la calidad de la plata que decía la pieza. Las monedas españolas, las marcoquinas, tenían muy buena fama por su buena calidad y eran recibidas mundialmente. De hecho, las monedas marcoquinas de 8 reales es la precursora del dólar de los Estados Unidos. Para Panamá. En Panamá, hasta hace poco, no se conocía el nombre de ningún ensayador. Los ensayadores eran X, M, B, C y P. En esta pieza que tenemos a la derecha, al lado izquierdo del escudo, podemos ver la letra B. Es el ensayador es B. Daniel Oropesa Alba encontró un documento en el archivo de Potosí, donde hoy se sabe que la letra C es Cristóbal Ruiz Vizcaíno. Estuve hablando con Jorge Proctor y me decía que era muy difícil encontrar quiénes eran las demás letras, salvo que fuera un documento como el que encontró Daniel, que hace referencia a que este ensayador venía de Panamá, puesto que los archivos en Panamá se quemaron y no hay información, no hay dónde buscar. El ensayador A, Juan Álvarez Reinaltes, Potosí. Al lado izquierdo, tenemos la moneda, en la parte izquierda del escudo, podemos ver una P. Esa P nos dice quién es la casa moneda, en este caso Potosí. Y abajo una A. Esta A es el ensayador. Hay una cosa, bueno, se va a explicar un poco adelante, pero me voy a adelantar. Es interesante porque las marcas de la seca de Panamá es A, P. La última y primer letra. Y esta es P. Si usted tiene la suerte de encontrar una moneda AP, es una moneda muy valiosa, son muy raras. Realmente son muy raras las monedas de Panamá, que se acuñaron entre 1580 y 1583. Mientras que una moneda PA, todas son raras, pero es más rara la que es AP. Una PA, porque una PA son dos cosas diferentes. La PA dice Potosí, ensayador A. La AP dice Panamá, las dos letras juntas. En el, perdón, aquí, acá. El ensayador A. Ahora estamos poniendo, nada más, estamos en la parte de los ensayadores. Esta pieza es una pieza colombiana, del Nuevo Reino. Y el ensayador es Pedro Ramos. Las siglas del ensayador son Poraz, que está a la izquierda de la columna. Esta es la columna de la izquierda, y a mano izquierda están las siglas del ensayador. Ok, esta moneda es del año 1652, en la columna a la derecha. A la derecha podemos ver la fecha. También está la marca de la seca, pero eso lo vamos a ver más adelante. Esta moneda es del ensayador Pedro de Villar, que es una VR entrelazada. La podemos ver aquí en el cuadrante número 3 de las columnas de Hércules. Y también está a la derecha de la cruz, la marca del ensayador. Todas las monedas deberían de tener, todas las macuquinas, el ensayador. No en todos los casos se logra ver. Esta es una moneda de plata, perdón, de oro, acuñada en Lima, en el año de 1712. Aquí podemos ver el año 1712. Podemos ver la marca de la seca en la esquina superior izquierda, la letra L, la moneda de cuatro reales, cuatro, perdón, cuatro escudos, porque es de oro. Y la marca del ensayador es M, Cristóbal Cano Melgarejo. Esta es una pieza acuñada en Guatemala. Guatemala acuñó estas piezas entre 1733 y 1753 durante 20 años. México vendió la maquinaria que tenía ya para desecho y cuando Guatemala inicia a acuñar este tipo de monedas deformadas, México inicia a acuñar las monedas redondas. Ha habido dudas sobre el ensayador de Guatemala. En muchos libros lo encuentra uno que es el nombre de un tío de él, pero realmente el ensayador es José de León y Sosa. Esto lo tomé de un libro que escribió Carlos Jara sobre la casa moneda. La seca. Seca de la palabra árabe sikash, que significa acuño o derecho de acuñación de monedas. Acuñaban monedas y compraban y quintaban metal. En las monedas se acuña una marca o letra que identifica la seca. La seca es la casa de monedas. La seca es la fábrica de las monedas. La seca va a decir dónde fue hecha. Esta es una moneda mexicana. México abre la casa de monedas en el año 1536 y acuñó monedas de Carlos y Juana. A la derecha del escudo podemos ver la M de México. A la izquierda, esta es la letra que identifica al ensayador de lo que hablábamos hace un momento. Acá está el señor Rincón, que es el ensayador que abre en la Casa de Moneda de México y que abre también en Lima. Esta es una moneda mexicana del año 1656. Esta es la marca que se usó mucho más tiempo en la Casa Moneda de México, que es una IME con una ruedita arriba. Esta fue la más utilizada por muchos años. Esta moneda de oro acuñada en México, en mil, este es del reinado de Felipe V, de 1700 y algo. Aquí no se ve claramente la fecha, pero sabemos que el del reinado de Felipe V. También sabemos que tiene la marca de la seca de México, que es 0XM, el ensayador de J. En estas monedas de oro fue que se utilizó esa, pero la marca para México más utilizada es la anterior, que es la M, que es esta de acá, que es la M con la bolita en la parte superior. Esta moneda es de la Casa de Moneda de Santo Domingo. Se usó, esta casa estuvo muy poco tiempo abierto. Estas monedas son sumamente raras y también costosas. Podemos ver una S a la derecha de la columna. Esta S significa Santo Domingo. Y estas monedas, las que tengan este signo, porque son muy escasas, son bastante costosas. Esta es una moneda muy parecida a la moneda que se ha incluido en México. También abre esta casa moneda del señor Rincón, que a la izquierda del escudo podemos ver la letra R. Pero a diferencia de la de México, él lleva una letra P entre las dos columnas. Que esta letra P quiere decir que es de Perú. Fue acuñada en Lima. Las dos bolitas que están sobre las olas del mar, representan... Estas dos bolitas que están aquí sobre las olas del mar, es de dos reales. Lima. Bueno, ok. Lima acuñaba con la letra P. Y para diferenciar la de Potosí, se utilizó una estrella. A mano izquierda del escudo, se puede ver la estrella. Esta moneda con la letra P de Perú y con la estrella, tenemos el signo del ensayador y tenemos también en la moneda el valor. Pero las monedas de este tipo con estrellas no son muy comunes. Hay que estar claro que todas son difíciles, pero las que tengan una estrella o las que sean AP, o hay ciertas características que vamos conversando, o las que tienen el símbolo de la S de Santo Domingo, son realmente escasas. Lima en el año... Perdón, esta es una moneda de ocho reales, acuñada en Lima, acá está la L, y es la estrella de Lima que la identifica. Es muy común que estas tengan esta forma, o sea, como que la golpearon varias veces, que la calidad no fue muy buena, pero igual no se ven con facilidad. Esta ya es la marca de Lima que después se usó por mucho tiempo, que esta es una moneda de dos reales, ensayador H, lo habíamos hablado, del año 1709, aquí se ve la fecha, y aquí se ve un pedacito de la fecha, de 1705, ok, de dos reales, y la marca de la seca está en tres lugares, en la parte superior izquierda de las columnas, en la parte inferior derecha, y en la parte izquierda de la cruz. Potosí, la marca de la seca de Potosí, es la marca P, el ensayador R, y esta moneda es de ocho reales. Acá podemos ver en la moneda a la derecha, en la parte superior izquierda, podemos ver casi, casi por completo la fecha, que se ve que es de mil seiscientos cuarenta, y ahí cayó el huequito. Entonces ya uno empieza a tratar de ver este pedacito, que está arriba del hueco, en la pieza a la derecha, en la parte superior, y ahí empieza uno a tratar de ver, bueno, exactamente cuál fue el año. Pero ya esta moneda tiene mucha, mucha información. Ok, estas son monedas sumamente caras, las monedas con forma de corazón. Esta es acuñada en Potosí, tenemos la P en el cuadrante superior izquierdo, y también en el inferior derecho. También se puede ver la letra P en la cruz, en la parte izquierda. Estas monedas se han hecho falsificaciones. La forma de saber si la moneda es falsa, o salió con esta forma en la casa de monedas, pesándola, lo que hablábamos al principio. Porque ella al ser de cuatro reales, con forma de corazón, tenía un peso específico, trece gramos y algo, una cosa así. Pero si ella tiene ese peso, es que fue hecha en la casa de la moneda. Pero si usted encuentra una moneda con forma de corazón de Potosí, pero el peso es mucho menos que lo que estamos hablando, o más bien mucho menos del valor que ella dice que es, posiblemente no fue hecha en la casa de monedas, porque esas son monedas que si tienen esta forma, valen mucho dinero. Bueno, acá estamos con lo que hablábamos de la casa de monedas de Panamá. En la moneda de la izquierda podemos ver la letra AP. Esta es una pieza acuñada en Panamá, entre 1580 y 1583. Y en la moneda de la izquierda, a mano derecha, se ve la X del ensayador X, que no se sabe quién es. ¿Ok? Esta es otra moneda de Panamá. Podemos ver a la derecha del escudo las letras AP. La AP sufrió un doble golpe. La moneda de cuatro reales está debajo de la marca de la seca. y a mano izquierda podemos ver la marca del ensayador. No sabemos el año, no lo sabemos, pero sí sabemos que fue acuñada entre 1580 y 1582, porque fue en los años en que estuvo abierta la casa de moneda de Panamá. Esta es del nuevo reino de Colombia. La marca de la seca está en la parte izquierda del escudo. Usted puede ver una N y debajo de la N una R. Usaron estas letras en muchas combinaciones. ¿Ok? Esta es una de ellas. La N arriba, la R abajo. En esta otra podemos ver entre las columnas de Hércules la marca de la seca en la parte inferior sobre las olas del mar y dice NR entre las aas. Nuevo reino. Y estas son piezas colombianas. ¿Ok? Esta es la marca de seca de Guatemala. Guatemala durante todos los 20 años que acuñó monedas deformadas siempre usó la marca de seca G de Guatemala. Esta es una moneda de 1736 de 2 reales. ¿Ok? Vamos a ver qué pasó aquí. ¿Ok? Ok. La cruz. La cruz simboliza la unión de la Iglesia y el Estado. Fue grabada a partir del reinado de Felipe II y subsistió hasta el reinado de Carlos III. La última fue acuñada en la seca de Potosí en el año de 1773. Esta es una cruz mexicana. La cruz mexicana tiene una característica. La cruz mexicana tiene al final de la cruz una bolita. Todas las cruces que usted encuentre con bolitas al final son mexicanas. No todas las monedas mexicanas acuñadas o todas las monedas macuquinas mexicanas tienen bolita. Pero sí todas las bolitas son mexicanas. Entonces no hay pérdida. Usted coge una moneda y por más mal estado que esté, si se logra ver al final que la cruz tiene una bolita es una moneda acuñada en México sin ninguna duda. Esta es la cruz de Potosí. Curiosamente, bueno, Potosí utilizó la cruz durante muchísimos años pero curiosamente las últimas son como más grotescas, más gruesas. Digamos, las últimas me refiero a los últimos años de acuñación. De 1750 en adelante la cruz es más gruesa. Es como que pareciera que la que está a la derecha que es de 1767 donde la fecha está debajo de la cruz hubiera sido acuñada antes que la que está a la izquierda que es del año 1700. O sea, entre una y otra hay 67 años de experiencia fabricando monedas. Sin embargo, las cruces de la casa de moneda de Potosí de los últimos años son más grotescas, más gruesas. Bueno, así es como yo lo veo. Esto podrá haber un montón de opiniones y habrá quien no las vea así. Pero sí me parece a mí como que retrocedieron en la fabricación de estas monedas con la cruz. Ok, esta es una moneda de dos escudos colombiana en la que está a la izquierda y la que está a la derecha es una moneda mexicana. Las dos son de oro. Y como pueden ver, la de la derecha en la moneda mexicana no tiene bolita al final de la cruz. Sin embargo, cualquier cruz que usted encuentre con bolita va a ser mexicana. Ok, esta es una moneda acuñada en Lima de ocho escudos. Esa es la cruz que se usó en la casa moneda de Lima. Ok, el escudo. El escudo está presente en las primeras acuñaciones de Carlos y Juana. Los escudos de armas, los escudos de armas estaban estampados en América solo son un fragmento del verdadero. El escudo de España representa los diferentes territorios que tenía España en un momento dado. Entre más territorios, más símbolos habían en el escudo. Cuando España perdía territorios, el escudo perdía símbolos. Entonces, el escudo podría ser una forma de identificar una moneda. Aquí, en esta gráfica, podemos ver lo que significa este escudo que estoy presentando aquí. Este escudo es el escudo que utilizaron los Habsburgo. Carlos II muere en el año 1700 y no tuvo descendencia. Luego viene que era de la familia Habsburgo y luego de él viene Felipe V que viene de la familia Borbón de procedencia francesa. Y Felipe V incorpora al escudo de España tres flores de lis al centro. Cuando vemos monedas que tienen tres flores de lis al centro en su escudo, sabemos que son que fueron acuñadas después del año 1700. Cuando vemos escudos como el que está en la pantalla que no tiene las tres flores de lis al centro fue acuñada antes del año 1700. Esta es una moneda es exactamente voy a voy para atrás esto es exactamente lo que estamos viendo en este en esta gráfica es lo que se ve acá en la moneda con los mismos los nombres que quiere decir cada uno de los de que representa Granada que representa Aragón que representa Castillo Castilla pero etcétera Esta es una moneda acuñada en México en 1654 en la moneda a la izquierda en la parte superior a la izquierda podemos ver la fecha ensayador P tiene el símbolo más utilizado en México que es la bolita con la N abajo la letra P abajo que nos dice quién fue el ensayador es conocido por lo menos hasta cuando monté esta firmina y la cruz de la moneda de la cara a la derecha es con bolita esta moneda tiene los símbolos que tiene la marca la seca pero también tiene la cruz entonces sabemos si pudiéramos solo ver una de las caras podríamos saber que es una moneda acuñada en México esta a la izquierda una macuquina acuñada en Lima bueno de ensayador Diego de la Torre entre el año 1777 y 1589 con la estrella de Lima ok y a la derecha ensayador o punto Juan Rodríguez de Rodas entre el año 1649 y 1651 acá podemos ver que la marca de la seca está en los dos escudos a mano izquierda en el de Lima a mano derecha está el ensayador y está la marca la estrella de Lima y en el de Potosí que es la moneda a la derecha está el valor de la moneda que es de 8 reales y la marca del ensayador esta moneda fue acuñada en Colombia en el nuevo reino de Granada el ensayador es A podemos ver la letra A en el escudo a mano derecha está muy clara muy fácil de identificar ok y la marca de la seca que hablábamos hace un momento está a mano izquierda del escudo donde se ve una R que se ve con alguna dificultad sobre una N que si se ve con bastante facilidad ok se cree probablemente este ensayador A es Iñigo de Alvis ok esta es una moneda de Potosí de 1600 marca SKP ensayador Antonio Bergueta hay una cosa con esta pieza el hueco cae sobre la fecha y no podemos verla completa vemos 1,6 y al otro lado del hueco lo que parece ser un 1 entonces uno podría con con la como se llama con la el periodo en que este ensayador estuvo en esa casa de moneda saber si que podría ser un 651 61 o 71 solo tiene tres probabilidades porque ve tres números y el que le falta solo puede ser uno de esos para eso es que sirve y sabiendo cuál fue el periodo en que este ensayador estuvo en la casa de moneda Potosí es una moneda de 1646 la fecha la podemos ver en la parte superior izquierda de la cruz muy clara 1646 la marca de la de la SKP está en la parte izquierda del escudo y debajo de este está la marca del ensayador una letra T Juan Siménez de Tapia ese es el ensayador de esta pieza oye continuamos con México México no acuñó macuquinas con columnas mantiene el escudo de España en el año 1700 muere sin dejar descendencia Carlos II esto ya lo vamos a pasar porque esto ya lo dijimos ok esa es la comparación de los dos escudos el escudo utilizado antes y después de 1700 el escudo de la izquierda representa la casa de la derecha a los borbones que son los que están hoy desde 1700 hasta la fecha es claro los tres flores de lis en el escudo que se usa después del año 1700 acá hay una acompañación de las dos monedas la moneda de la izquierda es mexicana y al ver el escudo sabemos que es mexicana por la letra M con la bolita arriba pero al ver el escudo sabemos que fue acuñada antes del año 1700 porque no tiene las flores de lis al centro mientras que la moneda de la derecha también es mexicana también es de 8 reales es del año 1733 y tiene las tres flores de lis al centro esta fue de Felipe V ok esta moneda es una moneda cordiosa es una moneda pequeñita es de un real fue acuñada en México sabemos que fue acuñada en México porque solo México acuñó con el escudo de los borbones con las tres flores de lis al centro en la otra esta es una pieza pequeña de un real y en la otra cara tiene un resello del salvador en la otra cara no se sabe si la cruz que tuvo algún momento tenía bolita o no porque el resello la borró sin embargo viendo solo esas tres flores que es lo único que se le ve a la pieza sabemos que es mexicana que fue acuñada entre 1700 y 1733 que es del reinado de Felipe México ensayador esta es una moneda que bueno no se ve la marca la seca pero claramente se ve en la cruz las bolitas y se sabe que es mexicana ya con la letra el ensayador F nos vamos a la lista de ensayadores y ahí buscamos el año antes de 1700 en la seca de México quienes fueron los ensayadores que usaron la letra F y eso le va a decir entre qué años fue acuñada esta moneda esta es una pieza acuñada en México aquí bueno las marcas de la seca si son muy claras a mano izquierda a la izquierda el escudo podemos ver la M con la bolita arriba y en la mano derecha podemos ver la bolita al final de la cruz entonces sabemos que es una pieza mexicana acuñada antes de 1700 bueno esta es una pieza que la cruz si nos dice que es mexicana pero al ver el escudo nosotros sabemos que esta macuquina fue acuñada en México no solo por la cruz sino porque el escudo tiene las tres flores del is es del reinado de Felipe V y fue acuñada entre 1700 y 1733 moneda acuñada después de 1700 ok esta es una moneda de oro acuñada en México sabemos que es de México tiene la marca la seca en el escudo al izquierda pero tiene las tres flores del is al centro entonces sabemos que es del reinado de Felipe V y no ok ahora vamos a ir a la de la columna a las columnas después de la estafa de Potosí por Real Cédula del 17 de febrero de 1653 se dispuso el cambio en los diseños de las monedas al reverso muestra las columnas de Hércules coronadas sobre las olas del mar en medio de esta se lee la inscripción latina plus ultra este dibujo que está en la parte inferior es de una pieza de oro ahora vamos a ver la diferencia entre el oro y la plata plus ultra significa que los dominios españoles van más allá de Europa dado que en la mitología clásica Hércules había puesto dos pilares en el estrecho de Gibraltar y se creía que era el límite del mundo en las macuquinas un pilar representa España y el otro América ok acá algo pasó algo pasó que se salió esto no sé ok estamos que no vamos a ver que pasó ok estamos acá bueno las columnas de Hércules en el anverso voy a parar en el anverso podemos dividir en nueve cuadrantes el anverso pero no estoy seguro si se está viendo la presentación como tal tengo un problema técnico un momento por favor un segundo tengo un problema técnico vamos a la presentación vamos a continuar disculpen este atraso técnico fue algo involuntario pero ya está resuelto en las columnas de Hércules se dividen en nueve cuadrantes y en cada uno hay información es importante saber que tenemos en cada uno de ellos David no sigue pegado ok ok los nueve disculpen esto es involuntario realmente me da mucha pena que haya sucedido pero bueno vamos a continuar los cuadrantes están numerados del uno al nueve hay dos líneas horizontales y dos verticales que representan las columnas de Hércules forman nueve espacios que podemos identificar utilizando la letra que podemos identificar cuando ellos escriben la palabra o escribieron la palabra plus ultra cambiaron la letra U la letra U por la letra V bajo las columnas de Hércules van unas líneas que representan las olas del mar en las monedas de plata en el cuadrante número uno tenemos la seca en el cuadrante número dos tenemos el valor de la moneda uno, cuatro o ocho reales en el cuadrante número tres tenemos el ensayador en el número cuatro cinco y seis tenemos la palabra plus ultra en cada uno de los cuadrantes hay tres letras P L U para el cuadrante cuatro S U L para el cuadrante cinco y T R A para el cuadrante seis en el cuadrante siete se vuelve a repetir el ensayador en el cuadrante ocho se están está la fecha ya sea con dos o con tres dígitos y en el cuadrante nueve vuelve a repetir la seca esto es para las monedas de plata para las monedas de oro en el cuadrante uno vamos a tener la seca en el cuadrante dos nos va a decir desde dos cuatro ocho escudos en el cuadrante tres va a estar el ensayador en el cuadrante cuatro cinco y seis es una abreviación de la palabra plus ultra y en el cuatro encontraríamos la letra P en el número cinco la letra U y en el número seis la letra A y en el siete ocho y nueve los tres números de la fecha los tres últimos números de la fecha no hace esta diferencia entre las monedas es para evitar que tomen una moneda de plata y la bañen en oro y la hagan pasar como una moneda de oro por eso se dan estas diferencias para que no logren hacer esto este ya vi lo estamos viendo directamente en una moneda en esta moneda podemos ver la seca en la columna superior izquierda el cuadrante uno en la parte superior izquierda en el cuadrante dos podemos ver el valor de la moneda que es de ocho reales en el número tres podemos ver el ensayador que es la letra E al centro podemos ver la palabra plus ultra en el espacio número siete se vuelve a repetir la letra del ensayador en el número ocho está la fecha y también podemos ver la fecha debajo en la circunferencia en la parte inferior que dice mil seiscientos cincuenta y siete lo que habíamos hablado antes que se presentaba la fecha en varios lugares de la moneda y en el cuadrante nueve podemos ver la seca nuevamente la P de Potosí en este caso esta es una moneda de oro para ver la diferencia entre una y otra podemos ver exactamente lo mismo en los cuadrantes los nueve cuadrantes la palabra L de Lima en el uno en el ocho el valor de ocho escudos en el tres está la H para el ensayador y la abreviación de la palabra plus ultra en el cuatro cinco y seis y la fecha setecientos ocho para los cuadrantes siete, ocho y nueve esta es una comparación de de no espérenme uy qué pasó ok perdónen que me hayan echado para atrás una cosa que no les dije fue que entre las dos columnas las olas del mar representan nos pueden también indicar cuál fue la casa de moneda la de Potosí está en una montaña entre las dos columnas las olas del mar van hacia arriba y Lima está en la costa en las olas del mar van hacia abajo en esta voy para atrás en esta moneda de ocho escudos de ocho reales de mil seiscientos cincuenta y siete entre las dos columnas las olas del mar suben y en esta que es de Lima que está en la costa que es de ocho escudos de oro entre las dos columnas las olas del mar van hacia abajo solo hay una excepción en el año mil seiscientos cincuenta y dos en una moneda de Potosí de ocho reales donde las olas del mar van para abajo pero en todas las demás las olas del mar si son de Potosí entre las dos columnas van hacia arriba y esa es una forma de identificar que fue acuñada en la casa de moneda de Potosí y entre en Lima si las olas del mar entre las dos columnas van hacia abajo fue de la casa de la moneda de Lima esta es una comparación la moneda de la izquierda entre las dos columnas podemos ver en el cuadrante número ocho nueve nueve y las olas del mar van hacia abajo esta es una moneda que aunque no tenga otras marcas sabemos que fue acuñada en Lima es de cuatro reales la moneda de la derecha entre las dos columnas se ve que las olas del mar van para arriba el año es de mil setecientos setenta y debajo tiene el número sesenta y nueve esto es lo que se llama mil setecientos setenta raya sesenta y nueve es de ocho reales y podemos saber que es de Potosí porque entre las dos columnas las olas del mar van hacia arriba una parte que normalmente no se habla mucho es de los capiteles es sumamente importante para las macuquinas centroamericanas esto es digamos otra conferencia sobre macuquinas centroamericanas solo quería destacar la importancia por ejemplo la pieza que tenemos al frente es una pieza acuñada en el año de mil ochocientos veinticuatro y la parte superior de la columna es de trébol la que les voy a hay tres tipos hay trébol hay pinos esta es una moneda de cuatro reales acuñada en centroamérica en mil ochocientos veintitrés y en la parte superior de la columna tiene un pino y esta es una columna esta es una moneda igual de plata de dos reales acuñada en centroamérica en mil ochocientos veintitrés y en la parte superior de la de la columna tiene una lechuza es bastante difícil identificar las monedas centroamericanas son muy escasas y a través de muchos años hemos logrado lograr acumular fotografías de estas y se hizo un estudio para saber el comportamiento de las columnas como como si era de lechuza si era de trébol o si era de pino y tenemos un cuadro que nos dice que la macuquina centroamericana la distribución por columna en mil ochocientos veintitrés la lechuza es del veinticinco punto veinticuatro por ciento de la muestra pero al año siguiente en mil ochocientos veinticuatro la distribución de las columnas es el uno punto seis por ciento son lechuza de las muestras de fotografías que hemos acumulado durante muchísimos años el único hecho relevante que sucede en centroamérica entre mil ochocientos veintitrés y mil ochocientos veinticuatro es que la ciudad de Granada ataca la ciudad de León y la ciudad de León fue destruida en el libro de Coronel Utecho dice que en mil ochocientos veinticuatro entre casas quemadas y destruidas había más de novecientas que para esa época destruyeron la ciudad esto nos lo que nos dice es que empieza a aclararnos dudas si las monedas de lechuza desaparecen de mil ochocientos veinticinco a mil ochocientos veinticuatro y el hecho relevante histórico de la época donde habían casas de monedas tanto en Granada como en 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 León Nicaragua es que la ciudad de Granada destruye la ciudad de León donde fueron acuñadas las monedas de lechuza ok vamos ya llegando al final de la presentación esta es una moneda de ocho reales de mil ochocientos cuarenta y siete marca la CKP ya esto lo repaso porque esta es una información que hemos visto a través de de la conferencia entonces ya ustedes al ver esta fotografía podrían saber que es una moneda de Potosí que las olas del mar entre las dos columnas van hacia arriba que en el cuadrante uno tiene la letra P que en el cuadrante nueve tiene la letra P o sea que es de Potosí que el año es de mil setecientos cuarenta y siete es una moneda de están las marcas del ensayador es una moneda que nos da mucha información esta es otra moneda de Lima ¿por qué? ¿por qué de Lima? es muy sencillo porque las olas del mar entre las dos columnas van hacia abajo en la parte superior izquierda o sea en el cuadrante uno se alcanza a ver un pedacito de la L de Lima pero si no estuviera ese pedacito sabemos que la moneda es de Lima ok esta es una moneda acuñada de mil setecientos treinta y tres de dos reales ensayador N y en el cuadrante uno logramos ver un pedacito de la letra L ok esta es una moneda de Potosí de mil seiscientos sesenta y ocho en el cuadrante uno y nueve se pueden ver la P de Potosí pero también en la parte izquierda de la Z podemos perdón de la parte izquierda de la cruz podemos ver la marca de Seca esta es una moneda del Nuevo Reino entre las dos columnas podemos ver el NR es una moneda colombiana en la parte izquierda de la columna podemos ver las marcas del ensayador en la parte derecha podemos ver la fecha mil seiscientos sesenta y dos es ok esta es una moneda que se ha visto poco en el sentido de que esta es una moneda de Cusco de dos reales y la marca es ahí son esta casa de monedas estuvo abierta muy poco tiempo y podemos ver la marca La Seca en el cuadrante número uno es una de perdón dije mal cuando dije que era de dos reales me equivoqué es una moneda de dos escudos acuñada en Cusco en el año de mil seiscientos noventa y ocho con el ensayador EMI ok esta es una moneda de la casa de Guatemala Guatemala fue la única que acuñó estas columnarias deformadas ninguna otra casa en América lo hizo Guatemala empieza a acuñar estas monedas en el año de mil setecientos treinta y tres hasta el año de mil setecientos cincuenta y tres después de mil setecientos cincuenta y tres ya cambia la maquinaria y ya ella empieza a acuñar moneda redonda ok esta es una moneda igual guatemalteca de mil setecientos cincuenta y tres este fue el último año que se acuñaron estas monedas y claramente se puede ver en la parte izquierda del escudo la letra J de José de León y Sosa también podemos ver que es una moneda si solo se viera esa parte del escudo que fue acuñada después de mil setecientos ya que tienen las flores de lisa al centro esta es la misma esta es la moneda pero no es la misma esta es la moneda acuñada en Guatemala un año después esta es de mil setecientos cincuenta y cuatro ya cuando Guatemala ha cambiado los equipos para poder hacer las monedas redondas y ¿cómo se llama? y esta moneda tiene la característica que ya es igual a las que se están acuñando en otras casas de moneda en América esta por ejemplo fue acuñada la de la izquierda fue acuñada en México y la de la derecha en Potosí y son monedas con los mismos emblemas ok con este cuadro cerramos la conferencia lo que les hablé de conferencia de las macuquinas centroamericanas podrá quedar para una conferencia específica de ese tema a futuro pero este cuadro es un cuadro que matemáticamente tiene una relación o sea cuando usted ve que Carlos I gobierna en la columna superior izquierda gobierna de 1516 a 1556 esto nos nos habla de que cada columna tiene un espesor que guarda la relación de años que estuvo gobernando este rey en España las columnas más gruesas fue porque el rey gobernó más años y en las más delgadas es porque gobernó menos se logra ver en Felipe V en el año 1700 a 1724 una línea que apenas se ve que es como es celeste de Luis I que no estuvo ni un año el único que pierde esa relación matemática de Luis I porque si no hubiera sido imposible verlo pues él estuvo unos meses entonces le dimos el ancho de un año para que pudiera verse que se lograra medio ver porque no se ve mucho luego también hay una relación donde empieza la columna amarilla la casa de México fue la primer casa que se abrió entonces matemáticamente coincide en el año 1536 donde empieza la línea amarilla es donde abre la casa moneda cuando la línea amarilla combina con rojo es porque se acuñaron monedas macuquinas de plata y oro siempre que tenemos línea amarilla son monedas macuquinas de plata siempre que tenemos una combinación rojo amarillo es porque se acuñaron en esa seca monedas macuquinas de plata y de oro y cuando la combinación pasa a ser amarillo con verde es porque las monedas ya son redondas y se acuñan monedas en plata y oro redondas por ejemplo en México cuando cambia de color amarillo a verde es en el año 1734 México después de este año empieza a acuñar monedas redondas Santo Domingo que es la segunda de arriba hacia abajo estuvo un periodo de tiempo muy pequeño abierto estuvo abierto en el reinado de Carlos I y de Felipe II nada más luego la Casa de Lima la Casa de Lima no tiene monedas de Felipe III la Casa de Lima estuvo cerrada cuando Felipe III gobernaba España no existía cuando Carlos I pero eso lo podemos ver en el gráfico la Casa de Lima abre cierra abre cierra abre cierra abre cierra Lima si tiene amarillo y rojo eso es porque Lima acuñó macuquina de plata y de oro mientras que Potosí si ven la línea amarilla toda la línea amarilla todo 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 el periodo cuando la línea amarilla nunca combina con rojo la línea amarilla no combina con rojo porque Potosí no acuñó macuquina sin oro solo en plata y así para cada una de las casas por ejemplo la Casa de Santiago de Chile no tiene amarillo porque no hizo macuquina solo hay combinación verde rojo porque hizo moneda redonda en plata y en oro bueno señores esto es la presentación les doy las gracias por estar acá cualquier duda cualquier consulta la pueden hacer llegar por correo y yo contestaré si no se puede lograr hoy pues a la mayor verdad posible tendrán la respuesta a su pregunta en el caso que logre conseguir la información y estoy a sus órdenes gracias un momento Oscar que gusto escucharlo ok dime tuvimos participaciones de gente que lo escuchó desde España Argentina Uruguay Perú El Salvador Brasil México Canadá y estamos muy contentos de tener una charla realmente muy especial por ejemplo mire Tonolin de San Salvador me agradece mucho y también Martín Ibérico ok que hace una pregunta a no no que decía que no disculpa disculpa es que bueno yo me me fui en la me emocioné con la charla tuve un problema técnico me van a disculpar por eso pero bueno lo logramos resolver y pudimos terminar realmente la finalidad de las charlas que las personas hayan aprendido eso es ese es el fin de esta de esta escuela me gustaría cualquier pregunta que tuvieran si me la hacen llegar yo la contestaría las que pueda contestar hoy pues de una vez ahí tienen la pantalla Martín Ibérico le pregunta según veo el número 5 tiene una forma distinta en las macuquinas es correcto si es correcto el número 5 tiene una forma distinta a las macuquinas muy bien tenemos saludos desde Chile Argentina Daniel López le agradece por la presentación ah mira desde Paraguay también y el presidente de la sociedad numismática brasileña les les congratula por su charla muchas gracias espero que haya sido un buen inicio para la escuela de verdad es Pablo López de México también habla que su su charla es muy clara y Silvia Valderrama de Argentina le felicita que es muy didáctico y le gustó mucho también Andrés Ramírez de Ecuador mira una excelente disertación y por todo el programa planteado por la UNAM Pedro Cano también le felicita desde España los saludos de Nicaragua de Chile de Quito me alegra muchísimo que haya tenido tanta participación sí Oscar fue excelente gracias le presenté las lo que las personas comentaron en nuestro chat y creo que podemos terminar esta charla esta clase que es fabulosa para empezar la escuela virtual de numismática de una don Oscar muchas gracias nuevamente por el problema técnico pero bueno lo importante es que si logran aprender y si realmente tienen alguna duda pueden contar conmigo para ayudarles a aclararla siempre y cuando está en mis manos seguro que sí no necesariamente hoy me pueden contactar el otro mes el otro año no hay problema yo feliz este tema me encanta muy bien bueno entonces terminamos esta clase especial el año el mes siguiente el último domingo vamos a tener nuevas clases los que necesiten informaciones encuéntrenos en facebook y en youtube pongo sus solicitaciones ahí y vamos a mantener en contacto los que están a asistir las clases para el fin de noviembre les regalamos un diploma por la asistencia por lo menos por 70% de las clases entonces gracias a todos a todos que estaban con nosotros en vivo y don Oscar otra vez muchas gracias gracias a ustedes por asistir y por invitarme muy amables buenas tardes una feliz semana santa a todos gracias por asistir hasta luego hasta luego